¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube, suscriptores de mi canal Aprendiendo con Alicia? Bueno, en este video les traigo este exprimidor de naranjas que hace mucho ruido. Aquí les voy a mostrar qué ruido hace. Aquí pues ya está conectado. Bueno, pues ese ruido feo es lo que hace. Entonces lo que yo creo que a lo mejor los baleros ya no le están funcionando y va a ser necesario cambiárselos. Entonces vamos a desconectarlo y vamos a comenzar el video. Bueno, aquí para cambiarle los baleros, este, aquí pues no se puede aflojar porque como que está trabado. Este, vamos a checar acá cómo puedo quitarlo del motor y cómo aflojarle pues ciertos tornillos que están acá. Vamos a quitarle estas tapas. Me voy a quitar estas cuatro tapitas. Bueno, así les quitamos esta que es una tapa de aluminio. Este, aquí pues la mayoría de las veces traen así como una ranurita para atorarse, pero en esta ocasión, pues este no trae. Entonces vamos a ver pues la solución, este, para poder sacar los tornillos. Porque como ven aquí tiene un tornillo y acá debe tener una tuerquita. Entonces es algo difícil así como que meterle la mano porque no se le halla bien. Entonces pues aquí les voy a enseñar una forma más práctica para sacarlos. Ahora con una extensiva voy a sacarle las tuercas y con una llavecita de 7-16. Este, aquí pues traen cuatro tuercas. Así que se la voy a sacar. Con una llave de presión pues me voy a ayudar para darle vuelta. Bueno, aquí ya tengo las cuatro tuercas que les saqué. A ver, vamos acá. Este, ahora para sacar pues los tornillos. Este, acá están las tuerquitas. Por aquí no se ve que en su nombre, pero ya les voy a enseñar. Este, lo voy a hacer con una llave 3 octavos. Esta. Porque ya tiene como que la medida. Entonces voy a poner así una tablita aquí. Lo voy a cortar. Así. Ahora con un desarmador de estos planos. Le voy a encajar aquí. Bueno, aquí si se pueden ver, aquí se ve la tuerquita de este lado. Esa es la que le voy a sacar. Pero hay que abrirle pues más para que entre la llave. Bueno, ahí ya entró. Este, ahora vamos a darle vuelta. Bueno, aquí ya dio la tuerquita que se cayó. Entonces aquí ya debe de salir el tornillo. Y bueno, pues de esa manera voy a sacar los otros 3 que faltan. Este, vamos a sacarlos igual. Ahora sacamos. Le damos vuelta. Y pues aquí está la otra. Le abrimos. Le metemos la llavecita nada más que se pueda. Bueno, pues aquí ya le agarré la tuerquita. Y pues vamos a sacarle el tornillo otra vez. Y es el procedimiento que se hace. Aquí ya se ve que se cayó. Eso yo. Ya se ve lo sacamos así. Y ya solamente pues dejen saco las otras dos. Y ya, ahorita regreso. Bueno, pues aquí este, llegamos a una etapa que va a ser un poco difícil. Este, porque aquí hay que ver cómo quitarle la tapa. Como ven está todo pegado. Este, voy a quitarle estas conexiones. Estos dos tornillos. Y pues voy a ver si se puede sacar la tapa. Bueno, este, aquí las conexiones se ven que están mal. Porque el de tierra, como ven, está aquí. Y este debe de ir aquí, el de tierra. Entonces, pues ahí sí está mal. Vamos a conectarle. Bueno, aquí para agarrar la flecha y ponerla ahí en el tornillo de banco. Pues primero se necesita quitar esta tapa. Aquí tiene como unas tres unitas. O sea, una, dos y tres. Estas se las voy a tratar como de aflojar. A ver si sale. Bueno, aquí me voy a poner unos guantes por si me golpeo, pues ya no. Si? Me voy a decir que vengan los maquillazos. bueno lo voy a hacer así en los tres lados hasta que ya se vaya aflojando bueno ahorita para sacar la tapa esta y las uñitas las tres uñitas pues voy a usar esta técnica ahorita les explico como lo hice con un martillo le doy unos golpes aquí y ahí como ven ya está despegando ahora del otro lado y ya está despegando y ya está despegando aquí ya se está aquí ya se está arrojando y ya se puede así bueno ahora si ya saca la tapa aquí lo voy a conectar estos cables que se ven acá porque no la puedo sacar eso que se ve aquí también bueno voy a quitar los porta platinos que es esta tapita y los tornillos que son estos dos para poder sacarle la tapa y ya está y ya está y ya está Voy a quitarle este tornillo que se ve aquí para que se pueda sacar. Bueno, ahora sí, con un extractor de baleros voy a sacar el balero, como este, entonces vamos a abrirlo al tamaño que es. Bueno, aquí como no se puede sacar el exprimidor de naranjas que está acá abajo, que les mostré primero, pues hay que abrir todo, para la tapa, hay que sacar todo para poder sacarlo. Entonces, pues este es un mal diseño, aparte pues se nos dificulta más a nosotros, que la preparamos. Entonces aquí ya le puse el extractor de baleros. Pues nada, entonces vamos a aflojarme. Vamos a aflojarme. Ya salió aquí Bueno, aquí vamos a ver cómo lo podemos sacar El esprimidor de naranjas Porque pues así está muy duro, no se puede Aquí ya lo coloque en el tornillo este de banco Ya está bien sujeto Ahora pues hay que pensarle poquito A ver cómo se puede sacar Bueno, este tiene una cuerda izquierda Es decir que se afloja como si estuviéramos Apretando Entonces pues ya le voy Aquí ya está girando Y ya está girando Aquí ya se puede aflojar Aquí ya se puede aflojar Aquí se me tengo que hacer así Porque estoy chaparrita Así ya salió A ver los tornillos Ah, aquí están las tuerquitas Que faltaban Por eso no las he encontrado Aquí está tapa Bueno, pues esta es la flecha Ah, no, esta no se le puede quitar Bueno, ahora para quitar el tornillo prisionero Voy a utilizar una punta Ahí Así como esta Que le quede Este, le voy a echar a aflojar todo Bueno, pues esto se le saca el primer cople Este, para poder sacar el balero Pues este ya no sirve Ya tiene mucho fuego Ya está todo desbaratado Y pues ya Ya le eché a aflojar todo Ahora sí lo voy a aflojar Bueno, ahora para sacar el cople Voy a usar la misma herramienta Que utilicé hace ratito Ya si vemos que no sale así Voy a echarle este calor Bueno, pues ahora como no salió así Con golpes voy a echarle calor Con un soplete Vamos a prenderlo No salió a oj0000 Aléj Yani Aléj 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 Gracias por ver el video 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 Aquí ya se ve que ya está saliendo más Y ya está saliendo más Y ya está saliendo más Bueno así es el valero Vamos a sacarlo también Voy a cerrar un poquito más Bueno, voy a cerrar un poquito más Bueno, antes de echarle aflojar todo Bueno, ahora le voy a dar una lija Bueno, ahora le voy a dar una lija Bueno, bueno, ahora con una llave extinto en una perica Con el extinto, pues lo voy a dar un poquito, pues lo voy a dar un poquito, pues lo voy a dar un poquito, porque está algo duro Bueno, ya está saliendo más... Y no se puede sacar así... Y no se puede sacar así... Y no se puede sacar así... Bueno, así como ven ya le raspe... con el desmedir... este... aprovechando hasta que ya está calientito... pues le voy a dar vueltas... a ver si ya sale... Y no se puede sacar así... 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 Y ya está saliendo... Ahí sí ya está saliendo... Ay... No se puede sacar así... Gracias... Nacuas pizuras de las acuarelas... Bueno, pues todo esto, los balines, pues es el balero, ahora pues hay que conseguirlo y colocárselo, porque pues este, por el mal uso que no se le da, pues así es el ruido feo, y pues bueno, pues voy a conseguirlo y ahorita regreso. Bueno, aquí voy a conseguir los nuevos baleros, pues el de enfrente y el de atrás, vamos a colocárselos ahora con un fuego, bueno, me voy a abrirlo. Bueno, ahora sí se va, se le va, se va a meter. Obviamente, como ya no, ya no pega hasta adentro, pero van unos golpes. Bueno, primero le voy a dar una lijada para que, pues, entre más fácil, este, con una tuerca de bronte también me voy a ayudar para que no dañe el balero. Entonces aquí le voy a limar. Bueno, ahora sí, este, ya se le mete el balero y con la tuerca de bronce, pues me voy a ayudar. Esto sirve para que no le dé en la parte del medio, que es donde se le puede dañar, sino aquí afuera, ah, ya voy a poner este tubo, le voy a poner aquí, y ya se le da, con un martillo. Ahí como ven ya va entrando, falta un poquito. Ahí ya entró. Y bueno, pues de la misma manera que puse este, voy a ponerle en la parte de atrás. Bueno, ya que están puestos los baleros, los dos baleros, que es el de la enfrente y el de atrás, pues ahora sí vamos a armar lo que es el motor. Vamos a sacarlo. Y bueno, pues ahorita vamos a armarlo, y pues vamos a probarlo para que vean que ya no hace ese ruido feo. Bueno, ahora sí le coloqué la placa de los platinos, también sus tornillos, que van aquí. Vamos a apretar. Vamos a的. Vamos a ponerle en la parte de atrás. Vamos a jugar. Vamos a darnos la parte. Vamos a ponerle en la parte. Vamos a darle un permiso. Vamos a haber tomado el pie. bueno ya está ahora si vamos a meterlo lo vamos a cortar así ahora si pues esta parte va primero porque esta no queda ahí aquí pues vamos a ponerle la tapa igual acá la vamos a cerrar los dos vamos a dar una licadita aquí también que tiene mucho óxido bueno ahora se le va a meter la tapa vamos a darle unos golpecitos con unas tablitas aquí tiene una posición esta parte va para abajo o sea que va así ahora si se le dan unos golpecitos bueno ahí le va unos golpecitos aquí como ven ya está cerrando esta tapa ahora si voy a ponerle los tornillos entonces tienen que atinarle aquí voy a darle unos golpes aquí aquí así se le ponen las puertas y bueno voy a poner los otros tornillos aquí ya salió una otra tuerquita bueno aquí ya está bien cerrada aquí se le puso los tornillos aquí porque o sea no van aquí pues ya puesto pero lo voy a hacer para probarlo estos estas puerquitas van por afuera pero bueno esto nada más es para probarlo y ahorita se los quito ahora si vamos a probar con un cable de caimán bueno ahora si voy a conectarle un cable con dos caimanes aquí conectamos a los cables de entrada entonces se lo conecta se la agarra aquí se la agarra aquí la apago otra vez y bueno pues ya vieron que ya está trabajando bien ahora si vamos a a quitarlo ahora si todo y vamos a armarla bien quítale aquí las cables y ahora vamos a quitar otra vez las tuerquitas bueno voy a limpiar primero la base antes de montar todo bueno aquí le puse dos tablitas para poderme ayudar bien y bueno aquí le puse los tornillos los cuatro tornillos así para que lleguen aquí a las cuatro ranuras que es donde van los tornillos bueno ahí vamos a ponerle una cuerca las roquitas ok Y ya está. Bueno, ahora sí ya vamos a apretarle ya las tuercas. Bueno, ahora sí vamos a poner el cople. Pues aquí como ven tres manuras, pues esta es la manurita que va a estar aquí. Bueno, hasta ahí llega. Bueno, aquí pues se centra bien. Ahora se le da unos golpecitos con una tabla y un martillo. Unos golpecitos muy leves. Más para que vaya entrando. Todavía le falta un poquito. Ahora sí voy a poner el tornillo pisionero. ¡Vamos! 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 Bueno, ahora sí, pues sigue la tapa esta que va a la parte de arriba, que es donde se reprime el jugo. Pero pues aquí como ven está muy sucia. Voy a darle una limpiadita y pues se te regreso. Bueno, aquí le estoy quitando todo este resto, que ya no se le quitó con la lavada. Sí, estoy brindando el jugo. Puesisse y licor. bueno esta parte que va donde es la marca ahora con una extensión voy a ponerle pues lo que es la tuerquita ya a la hora que esté puesta las letras están de acá esta no va a caber aquí ya se la aprieta ahí está voy a seguir con la otra y bueno sucesivamente le voy a ponerle porque es que sigue bueno pues ahora vamos a hacerle las conexiones este negro va con estos con estos dos voy a hacerle una trenza voy a ponerle su conector este cable verde es de tierra pero este lo tenía mal voy a cambiárselo para que quede aquí en el redondo entonces este va a ir aquí en la tapita con el tornillo así con acá va el otro tornillo este aquí ya no tiene ninguna conexión vamos a hacerle su conector vamos a apretárselo bueno ahora voy a poner las tapas con estos tornillos bueno ahora pues ya solamente se le pone el esprimido para acá bueno ya le coloqué las patas aquí con los tornillos aquí con los tornillos ahora pues hay que probarlo les voy a prender a conectar voy a esperar unos minutitos para que oigan bien la apago vamos a volver a prenderla vamos a volver a prenderla muy bien aquí pueden ver este diferencial pues el ruido que hacía al principio que empecé el video al ruido que es ahorita el ruido que es ahorita pues es lo normal que debe de hacer el ruido y bueno pues solamente le cambié los valeros de que ya está mal haciendo mucho ruido y pues hasta aquí me despido espero les haya gustado mucho suscríbanse compartan alguna duda o sugerencia pues háganmela saber con mucho gusto les contesto con mucho gusto les contesto